Hola, ¿qué tal cinemaniacos? Soy Manu Piñón y como cada semana estamos aquí pues para hablaros de uno de los estrenos del viernes. Esta semana realmente no hay ningún estreno que sea muy potente, muy gordo y quizás por eso han podido colar esta película que es El canguro, protagonizada por Jonah Hill. No sé si será porque tenemos infiltrados en clase muy fresca o porque aún estamos recordando el giro que dio en Moneyball. El caso es que ver a Jonah Hill en El canguro sabe un poco como a paso en falso, a retroceso para un actor que había logrado salirse del cajón de cómico de la factoría Pato para hacer cosas nuevas. Además es que El canguro no es mejor que películas como Aventura en la ciudad o esas comedias de John Hughes o incluso solos con nuestro tío de John Candy si os acordáis de ella. Por lo tanto resulta completamente innecesaria. Si no tenéis un mejor plan para la semana y necesitéis llenarlo con una pequeña dosis de risas y de incorrección pues está bien, pero la verdad es que si os la perdéis no nos va a pasar absolutamente nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!